La cadena Forrestia empague Estoy brillando a nombre de los que dicen que me apague Yo no olvido de donde vengo ayer, baje otra vez Que ahora compramos en la Gucci como si eso fuera gay La cadena Forrestia empague Estoy brillando a nombre de los que dicen que me apague Yo no olvido de donde vengo ayer, baje otra vez Que ahora compramos en la Gucci como si eso fuera gay El outfit lo hizo da perdón Me estoy fumando exotic como si viviera en Asterdán Mientras más riesgoso sea el crimen, dar y más te dan Esta cadena me tiene como el jorobado de Nostradá Van traigas las moñas como Barney que a veces me da la Balvin Hoy quiero tener una nota como la de Randy La agenda se sigue llenando, contacten a Andy Sigo con la misma hambre, eso es lo que los tiene angry No me hablen de combito, vos cuando yo tengo un army Fuffet Music a los Jambi Yo siempre me la voy a sacar debajo de la manga Como la Andy, he visto como muchos se traicionan Por la puta ambi, 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 ambición Interrumpí la transmisión Pa' dejarles saber que hacer dinero es mi tradición Ese es mi idioma y yo no necesito traducción Soy el mismo pero esta es otra versión Perdón si jodo tu visión Es que tengo la cadena Forrestia empague Estoy brillando a nombre de los que dicen que me apague Y no olvido de donde vengo ayer, bajé otra vez Que ahora compramos en la Gucci como si eso fuera gay La cadena Forrestia empague Estoy brillando a nombre de los que dicen que me apague Y no olvido de donde vengo ayer, bajé otra vez Que ahora compramos en la Gucci como si eso fuera gay Como si eso fuera gay Ahora compramos en la Gucci como si eso fuera gay Como si eso fuera gay Ahora compramos en la Gucci como si eso fuera gay